¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fologon y bienvenidos a Pocaboniberia! ¡Bienvenidos a chicas de esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, madre mía, vaya episodito de ayer. Estamos aquí en lo que viene siendo en esta especie de base del equipo talante. Así es como está nuestro equipo Pokémon porque está bastante fuerte y todo el mundo me ha dicho Fola, 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 evoluciona Penépolos porque no va a aprender lo que viene siendo el ataque hoja, hoja aguda. Así que, hermanos, evidentemente lo voy a hacer ahora mismo, right, right, fucking now. Así que, mochila, hermano, vamos a ponernos... ¿Dónde está? ¿Dónde está la piedra hoja? La activamos y este Penépolos va a evolucionar, que sigue siendo un Pokémon que no me gusta especialmente, pero bueno, es lo que hay. Por cierto, gracias a todos ayer por el apoyo que le disteis al vídeo de ayer, al vídeo de ayer, pues, de las 11 de la noche, ¿vale? Mazo de gracias, sinceramente, a todos. Se agradece una maldita barbaridad que apoyéis así el canal a día de hoy. La verdad que, de corazón, hermano, gracchi, gracchi, gracchi. Si no la habéis visto, sobre todo la gente de Pokémon tiene que ir a verla porque es una oda absoluta a todos los dioses de los Pokémon que he hecho en todas mis series. Hay una pelea aquí, creo, ¿o no? ¿Vengo de abajo o de arriba? Hola, buenas tardes. ¡No! Había pelea, tío. Pensaba que venía de abajo hacia arriba y no hacia abajo. Me cago en la cola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Recluta adelante Raquel. Me saca un Fluffy. Bueno, bueno, vale. Fluffy es fácil, eh. Fluffy es fácil. Tira con hoja afilada y con esto y un bizcocho hasta mañana a las... No, a las nada. Vale. Derribo. Me quita poco. Encima se quita justamente la vida para que la hoja afilada le termine más. No falles. ¡No falles la hoja afilada, amigo! ¡No me jodas, loco! Ahí va el derribo de nuevo. Me deja meta de vida. Voy a hacer síntesis, yo creo. Hay que ser un poco tonto para no hacerla, así que venga. Tira de síntesis, compañero, a ver si el Fluffy se va a morir a derribos al final. Carga. Pues mira, perfecto. Carga, carga. Me pone muy bien. Venga, sí, sí. ¡Recárgate, hermano! ¡Recárgate todo lo que quieras! Por cierto, molaría que hubiera un ataque que se llamaría para la octava generación. Recarga, que fuera como respiro o síntesis, pero de tipo eléctrico. La verdad, que te recargará la vida, ¿no? No sé. Ariados, cuidado. ¡Ariados, cuidado! ¡Hostia! No me mola un pelote. Venga, Ferrarios, tú puedes. ¡Hostia! Ariados no me mola nada, ¿eh? Ariados no me mola nada porque Fletchinder es mega pequeño, tío. Fletchinder tiene que ser Telonflame ya, ¿eh? Porque Fletchinder, siendo Fletchinder, es mierda. Tinieblas, no me... no me... no me... no me... no me... A ver lo que le quita. El picotazo le quita una mierda. ¿Sombravil? ¡Hostia! No me gusta como caza la perra, ¿eh? No me gusta como caza la perra. ¡Ay! Ida y vuelta. Chupavidas, no me jodas. ¡No! Vale, 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 vale. Se cura poco, se cura poco. Es que tengo miedo, ¿eh? Como haga chupavidas, es un problema. Iba a sacar a... Iba a sacar a este, tío. Tenía que haber mantenido a Ferrarios. Soy retrasado, tío. ¿Puedo mantener a Ferrarios? Creo que no. Saco a Penépolos, la chupavidas mata a Penépolos, ¿eh? ¿Y a Futballer? ¿Futballer le puede matar? ¡No lo sé, Mabuah! ¡Ay, ay, ay! ¿Y la sombravil mata a Futballer? Yo creo que no. Y las tinieblas tampoco porque son 26 PS. Vale, vale, ataque a la tinieblas de 35 a 9 PS, ¿verdad? Ahí está, ataque a la tiene que morir. ¡Bien! No muere, tengo que ir a curar, hermano, ¿eh? Tengo que ir a curar. Mira que yo pensaba que no iba a tener que ir a curar, pero sí. Voy a tener que ir a curar 100%. Posiblemente el boss aquí en este... En esta mazmorra, digamos, del equipo talante, tal y cual. Seguramente haya un combate final, lo cual no me gustó. Pero te vamos a avanzar un poco. Es que no puedo avanzar. Un ascensor, hola. Me llevas al... ¿Quieres activar el ascensor? Eh, sí. Hola, buenas tardes. ¡Ay, una barrera! ¿What the fuck es esto? Pensé que era el inicio del juego, pero no. Ay, 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 ay. No quiero pelear. Es que no quiero pelear. Es que no quiero... Vamos a curar, ¿eh? Me sabe mal. ¿Por qué tengo al Nudleaf detrás? ¡Cuando es Penepolo grande, loco! No entiendo nada. Venga, Maxi, hermano. Por cierto, Maxi, increíble evoluciona, tío. Creo que lo dijiste en los comentarios, pero no me acuerdo ahora mismo. ¿Cómo se vuelve? Porque... O sea, lo siento, me sabe mal, pero tengo que ir a... Tengo que ir a curar 100%. Creo que era por aquí arriba, ¿verdad? ¿Es posible o no es posible, Folagorros? No lo sé. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿verdad? ¡Oh, mamá, sí! Esto me suena porque contra ti... ¡Vale! Me suena bien, me suena bien. Así que venga, tira para arriba y nos vamos a curar lo que viene siendo. ¡Ya de ya, loco! Ahí estamos. Sí, sí, señor. Vale. Y... Madre mía, la gente dormida aquí a tope, ¿eh? Bueno, tú no. Hola, ¿por qué no estás dormida? Hola. Ten cuidado con mi ovejita. ¿Por qué hay gente dormida y otra gente que no está dormida? ¡Hola! No entiendo nada. Fenda igual. Tira para arriba, centro. Pokémon, nos curamos y nos vamos y volvemos. Tengo que capturar el Pokémon ya, ¿eh? Porque tengo solamente 4 y 4 Pokémon es basura, ¿eh? O sea, tener 4 Pokémon, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, es basura, pero basura de la buena. Así que más me vale. Quiero tener ya 6 Pokémon, tío. Quiero tener ya un Luxray. Quiero tener ya un Shiftry que ya tengo. Quiero tener ya lo que viene siendo un Tail on Flame. Y Pelipper no está mal, pero tampoco es que sea el mejor Pokémon del mundo, tío. Y sabéis que este juego es complicado de cojones, lo cual es que más me vale tener un Pokémon o un equipo Pokémon muy potente porque si no me dan tras, 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 por detrás, pero vamos, sin ningún tipo de duda ni causa, ¿eh? Me cago en la cola. ¿Cómo abro eso, tío? ¿Y la barrera esa? ¿Cómo coño la abro? A ver, realmente solo hay un camino, ¿no? Que yo sepa. A ver, eh... No os voy a engañar que estoy perdidete. Contigo ya peleé, ¿verdad? Sí, Fola. Uf, es que no quiero pelear aquí en plan en vano. Por cierto, el siguiente líder general yo creo que está a nivel 30 y pico, así que no problema. Es por aquí, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Ay, 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 ay. Dame una super, dame una super... ¡HPERPOCIÓN! ¡Bien! ¡Concha de la lora! ¡Me gusta! Vale, vale, vale. ¿Cómo voy de potions, por cierto? ¿Cómo vas de potions? Agua Lanjarón, hiperpoción que recupera 200 PS. Esto quiere... No, 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 no lo utilice, no lo utilice, no lo utilice, no lo utilice, no lo utilice Folares. Esto toqué. Vale, eh... Si me da una hiperposión es porque se huele, se huele el boss, ¿eh? Se huele... ¡Ay! ¿Esto es el típico prisionero o hay que pelear contra él? No lo sé, pero si hay que pelear voy a sacar a Futboler, que es el más potente. Aunque, bueno, Penépolo también lo es, pero bueno, Futboler me da algo más de seguridad. Yo qué sé, hola, buenas tardes. Hola, 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 hola. ¿Quién eres tú? ¿No pareces del equipo atalante? Me llamo Pedro Sánchez. ¡Ah! ¡Pedro Sánchez! Pedro Sánchez, para la gente que lo sepa, es nuestro presidente de España en funciones. Entonces, Lemao, hermano, Lemao. Y estuve a punto de ser presidente de esta nación de naciones que es Siberia. Pero mis propios compañeros de equipo me traicionaron y me encerraron aquí. Desde entonces sobrevivo gracias a unas pizzas que me llegan todas las noches de unos remitentes anónimos. Hostia, lleva ahí mucho tiempo cenando pizzas. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Perdón, no sé por qué he dicho eso tres veces seguidas. En fin, entre tú y yo, este equipo no tiene futuro. Lo mejor es que colaboremos juntos para sabotearlo. Si nos damos prisa, quizá podamos salvar al Creselia. Por suerte aún recuerdo las contraseñas de las puertas de seguridad. ¡Pedro Sánchez se ha unido a ti! Lo cual... Combates dobles. ¡Uh! No me gustan nada. Los combates dobles me huelen a chamusquina un poquete, ¿eh? No te lo voy a negar. Y eso a mí no me mola un pelo. Vale, deduzco que la contraseña es donde está al principio, ¿no? Sabrá que ir al principio, ¿no? Supongo. ¡Ay, ay! Deduzco, joder. Tengo hipo, hermano. Tengo hipo. Dejadme en paz, ¿vale? Tengo hipo. ¿Por qué tienes hipo fuera? No lo sé, no sé por qué tengo hipo. Estoy grabando a las 2 y 38 de la tarde, hermano. 2 y 38. ¡Fola! Es que luego tardas mucho en subir los vídeos. ¡Ya lo sé, vale! ¡Ya lo sé! ¡Joder! En fin, es que estamos en fin de semana. Tampoco me lo tengáis en cuenta, hermano. Relájense, relájense. En fin. ¡Lo recuerdo! La contraseña de este panel era desaceleración económica. ¡Ja, ja! Es bueno, es bueno. Vale, pelea. Pelea. ¿Y ahora qué coño hay aquí? ¿What the fuck? ¡Eh! Ni un paso más. Lo que hay en ese ordenador es salto secreto. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, ahí quiere ese ordenador que me dará algo o no. No lo sé. Recluta adelante a Alberto. Mira, ahí está Pedro Sánchez. ¿Qué mal hecho está? Drauzi y Skyplum. ¡Oh, mamá! Vale, me saca Murkrow. Y yo tengo a Futballer. Ataque a la de Skyplum. Claro que sí. Golpe aéreo. ¡Oh! ¡Oh, Murkrow! ¡Oh, Murkrow! ¡Uh! ¡Mabúa! La ha revientado, eh. 4,29 puntos de precios. Lo del otro también. 4,29 puntos de precios. Lo cual es bien. Ataque a la que le mata. No, le mata, evidentemente. Golpe cabeza al Murkrow. Bien. ¡Sí, sí! ¡Ataque al Murkrow! ¡Wigglytuff! ¡Oh, mamá! Vale. Ataque a la, vamos al Drowsy. Danza espada. ¡Oh, mamá! El Murkrow no será aquí el mejor Pokémon del mundo, ¿verdad? No serás tú el mejor Pokémon del mundo. Ahí va el ataque a la al Drowsy. A ver lo que le quita. Le va a quitar exactamente lo mismo. Así que a otro le mata. Carantoña. Eso va a hacer mucha pupa a Murkrow. ¡No! ¿Cuántos Pokémon tiene nuestro querido Pedro Sánchez? ¿Cuántos Pokémon tienes? O no me digas que son dos veces una hora, ¿eh? Dime. Golpe crítico. Me cago en la cona. Vale. Me recupero con restos. Tengo respira, así que no me preocupa. Vale. Tiene otro. ¡Kekleon! Murkrow, Kekleon. Basura, tío, ¿eh? Basura de Pokémon, hermano. Pero bueno. El Drowsy se va para su casa. ¿Me saca algo más? ¿O tenía tres Pokémon? La verdad es que no lo he visto. No me he dado cuenta. Puño, drenaje. Parece ser que solo tiene tres Pokémon. Lo cual es bien. Ahí va el puño, drenaje. Periód de energía. El Willitaf que hace. Doble bofetón. ¿A quién? Al Kekleon. Vale. Sí, sí. Ataca al Kekleon todo lo que tú quieras. Hace otro crítico. En serio. A ver. Ha dicho doble bofetón y golpea tres veces. ¿Cómo es posible eso? Me cago en la cona. Venga, tiramos de ataque ala. Yo creo otra vez. Y con este un bizcocho le tiene que quitar bastante mierda de vida. Sustituto. Bueno, sí. Venga. Sustituti. Sustituti, hermano. Sustituti. Ahí va la cara a Antonia que no le quita nada porque está el sustituto. Pero sí que desaparece porque le quita más del 25% de la vida. Yo me recupero con Loresto. Por lo cual ya estoy 100% recuperado. Vamos con Hidropulso. A lo mejor le quita algo más que el ataque ala. No lo sé. Algo más. Algo más. Mata, se queda un PS. Me cago en la cona. Bueno, de igual. Ahora somos más rápidos. Así que ya estaría cara a Antonia. ¿A quién? ¡A nadie! ¿Por qué lo falla? Lo cual es bien. La cara a Antonia puede fallar. Y lo aprendí en la anterior serie que falló un huevo de cara a Antonia. La holy moly, ¿eh? La holy moly. En fin. 634 puntos de experiencia. 634 puntos de experiencia. Pene por los suban y el entino. Lo cual es genialítico. Lo cual es muy genialítico, sinceramente. Y con este un bizcocho ya estaría. No me ha quitado nada de vida este pavo, ¿eh? He fallado el proyecto socialista. Vale, hay que ir al PC, ¿verdad? Hola, buenas tardes. En el libro de leer lo que hay en mi ordenador. Mientras no me borres la carpeta del genta. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué bueno, tío! ¡Este juego es la puta hostia, loco! Ahí van los ficheros. ¿Cuál quieres abrir? Eh... Mierda. Crescelia ponía, ¿no? La salud de Crescelia sigue mermando día tras día. Al parecer no le ha sentado bien el aire libre. Nuestros científicos afirman que podría tratarse del olor a porro que empregna la atmósfera de las ciudades andaluzas. ¿Qué? Entei. El profesor Hilario nos ha hablado por primera vez de Entei. Resulta que no era una especie originaria de Jotto, como dicen las tradiciones, sino que nació aquí en la misma Iberia. Y lo más sorprendente de todo, antiguamente tenía un poder incomparable con el que tiene ahora. ¡Oh, mama! Entei, ¿sabéis qué es el prota del juego? ¡Holy shit! Esto me gusta bastante. Al parecer el profesor Hilario lleva décadas capturando Pokémon legendarios. Para ello utiliza equipo sofisticado de alta tecnología. Sabemos que es un hombre de orígenes humildes. ¿Cómo habrá obtenido todo su patrimonio? Pues no lo sé. El profesor Hilario me da mal rollo, ¿eh? Barrera. Desactivar la barrera. ¡Ah! La barrera verde. Esa, ¿verdad? ¡Oh! Pues ya se me tengo que ir. ¿Tengo que ir a curar? No, evidentemente no, porque estoy a tope de vida. Lo cual es bien. Ese pavo no me ha... ¡Ni me ha tocado! Lo cual es bien, porque los restos... A ver, he tenido suerte porque todos los golpes iban al Murkrow o al Keklun. Lo cual es good, la verdad. Es very good. Venga, vámonos por aquí abajo. Y hay que ir a la barrera verde esa que ya pudo desactivarla. Me huele que ya estamos al final de esta quita aquí, ¿eh? Estamos al final ya de aquí. Lo bueno porque no es muy largo. O sea, no es excesivamente largo y tampoco es corto las mazmorras. Lo cual es bien, la verdad. Vale. Coño, ya está desactivada. ¡Oh! Pelea, ¿eh? Pelea, 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 amigos. ¿A quién saco al peliperdo o a quién saco? Vamos con peliper, que somos. Hola, buenas tardes. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Por favor, profesor! Es el hilario, ¿no? Llegamos a un acuerdo. Necesitamos a ese Pokémon unos días más para llevar a cabo nuestro plan. ¿Habéis jugado a Cresselia Moribundo? ¿Habéis jugado? ¿Habéis dejado a Cresselia Moribundo? ¿Cómo podéis tratar tan mal a un Pokémon tan bello? ¡Sois unos egoístas sin visión! ¡No sois dignos de mi ayuda! Con la Val, con la que capturasteis... Con la que lo capturasteis es mía. ¡Puedo llevármelo cuando quiera! ¡No habéis demostrado ser unos socios de confianza! ¿Se lo lleva? Contactaré con el equipo gaviota. Puede que ellos sean menos inútiles que vosotros. ¡No! ¡Son nuestros rivales ancestrales! ¡Ellos ya tienen mucho poder, especialmente por la zona de Valencia y Galicia! Hay que ir a Valencia, hermanos. Lo último que escuché es que andaban detrás de un Pokémon de tipo agua. Seguramente apreciarán mi colaboración. ¿De tipo agua? ¿Su icon quizá porque Entei... ¿Lugia? A ver, Lugia, ¿no? Porque no es agua. Lugia es volador psíquico, ¿no? ¿Qué legendario hay de tipo agua? A ver. Hay muchos legendarios de tipo agua, lo sé, pero... Hablaba mucho de Lugia y ahora no sé. En fin. ¡Vosotros dos seguro que estáis detrás de todo esto! ¡Me las pagaréis! Le dije que deberíamos habernos encargado de Pedro hace mucho tiempo, jefe. ¡Sí! Decidí dejarlo con vidas porque confiaba que en el futuro pudiera reconvertirse en un valioso aliado para nuestra causa. Es tu última oportunidad, Pedro. ¡Abandona tu causa suicida y vuelve a colaborar con nosotros! Lo siento. No es no. ¡Ah! ¡Ah! Bien metido, ¿eh? Bien metido. ¡En fin, ahí está! Jefe Estalante González y Susana quieren pelear. ¡Me saca un Golbat y persian! No me gusta, ¿eh? Uno es veneno. No me gusta, la verdad. Vamos con ataque al al persian. Yo creo que sí. Y de vuelta... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Y de vuelta... Golpe crítico. Bueno, 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 bueno. ¡No me gusta, tro! ¡Hostia, de puta madre! ¿Por qué he hecho ataque al ala? ¡De puta madre, mordisco! ¡Hostia! ¡Otra crítica! ¡What! Viento a fin. Mierda, tío. A ver, no está mal, pero mierda. Vale, ataque al altero. A ver, a ver, a ver lo que le... Mierda, le quita mierdas. Esto es una... Cuidado, ¿eh? Ahí va la finta. Bueno, finta con ataque al... Con el... Con la danza espada no está mal. A ver, cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Mordisco. Vale, murkro muerto, ¿eh? Murkro muerto. ¿Se ha quedado un PS? ¡Se ha quedado un PS! Lanzarrucas. Bueno, crítico. ¡Otro crítico! ¡De cuatro ataques, tres críticos! ¿Qué es esto, tío? ¡Lloro! 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 A ver, eh... Ataque ala. Vale. Mátalo, por favor. Ale, crítico. Tío, podría hacer yo algún crítico. La verdad es que no estoy nada mal. Cuchillada al golvato. ¡Ah! ¡Se quedará un PS! Veneno X, cuidado. No ven, veneno, veneno. No ven. ¡Qué mala suerte! Lanzarrucas. ¿Qué es esto? ¡Qué mala pata, loco! Antíoto. Lo tengo que hacer, ¿eh? Lo tengo que hacer, Antíoto. Ahí va. Ahí lo llevas. Restaurar todo. ¿Qué estás comentándome, tío? ¿Qué estás comentando? Sustituto de Kecleon. Me vale verga, tío. ¡Mata al Tro, hombre! ¡Mata al Tro, coño de la madre! Vale, ahí van los restos. Viento afín ha cesado. Me cago en la cona. Vale, ataque rápido. Creo que mata al Tro, ¿eh? Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¡Golpe aéreo! No me lo fucking creo. Lengüetazo al Golbat, pero mata al Tro. Mata al Tro. Golpe roca. Vale. Ay, 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 ay. Tengo que curarme o cambiar. El Kecleon cambia tipo fighting. Tipo lucha. Ay, 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 ay. Vale, es que no quiero utilizar la hiperponción. Vamos a cambiar, ¿no? Penépolos siniestro. Maxi. Maxi podría hacer algo. ¿O no? ¡I don't know! Cuidado, eh. Golpe aéreo. El Kecleon muere, tío. ¿Va a tener más Pokémon? Va a tener más Pokémon. Me estoy rayando un poquito, eh. Polla nociva. Me quita mierda porque soy tierra. Vale, perfecto. Hay que matar al Tro ese como sea, eh. ¡De un sparse! Madre mía. Vale. Eh... Vamos a matar al Tro, eh. Vamos a matar al Tro. Mordisco. Cuidado. Vale, le quita mierda. La chispa mata al Tro. ¡Bien! ¡Bien! Tro muerto. Perfecto. ¿Cuánto Pokémon tiene el pavo? No tengo ni fucking idea, eh. Pero ni fucking fucking idea. Golpe cabeza. A ver lo que le quita al Golbat. Hostia, le he quitado un huevazo, eh. Lo cual es bien. Vale, ahí va el Persian. Ok, chispa al Golbat y muere. Sorpresa. Ay, 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 ay. Me quita mucho. ¿Cómo me ha quitado tanto la sorpresa? Maxi retrocede. Me cago en mi puta madre. Golpe cabeza. ¡Mátalo! ¡Bien! Hostia. Se paró la cámara. Me cago en la cona, tío. No estaba grabando. Hola. Vale, ya está aquí. Perdón, hermano. Perdón, perdón. Sabéis que se para los 16 minutos. Llevo un minuto sin cámara. Perdón, perdón, perdón. Creo que estoy súper, súper concentrado aquí, eh. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué me saca ahora. Roselia. La Rosalía. La Rosalía. Ferrarios. Tengo que tirar a Penépolo aquí, eh. Penépolo. Ida y vuelta, ida y vuelta. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Me lo creo! ¡Hace y de vuelta cuando no tiene más Pokémon! ¡No, sí tiene! ¿Cuántos Pokémon tiene? No tiene más Pokémon, míralo. No tiene más Pokémon, tío. Mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Espectacular, eh. O sea, espectacular. Espectacular. No puedo sacar a Ferrarios aquí, eh. Hay que curar. Qué mala suerte, tío. ¡Lamentable! ¡Lamentable la mala suerte, eh! ¡Lamentable! Cuchillada. No, sí. Al final me hace otro crítico. Golpe cabeza al Rosalía. ¡Hostia, tío! Lo que quita, eh. Giga drenado. ¡Guau, tío! ¡Guau! Esto es una bromis, eh. Esto es una bromis, tío. Es una broma esto, eh. ¡Ataque, ala! Cuchillada a mí. Muerto. ¡Oh, la guapa! ¡Bien! ¡Ataque a la potucasta! ¡Híper poción, hiper 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 poción. Me parece lamentable que me haya hecho ir de vuelta a un persian, eh. Sinceramente lo digo. Me parece más que lamentable. El golpe cabeza al de Dusparce está roto. Literalmente roto. Tengo que curar, o sea, tengo que curar. Tengo que tirar la hiper poción aquí. Increíble lo de Penépolo, tío. Evoluciona y muere, tío. No puede ser. Y además muere de manera que no se lo merece, tío. Ir de vuelta. Me hace ir de vuelta ahora, tío. Y me hace ir de vuelta ahora, tío. Deslumbrar paralizado. Esto está ganado, eh. Esto está ganado, pero me ha costado una vida, tío. Pero es que no podía hacer nada, o sea. Tenía toda la vida. Toda la vida tenía. Toda la vida, tío. Toda la vida tenía. Qué asco, tío. Qué ascazo, tío. Qué ascazo. Para tu casa ya estaría, ¿no? No me lo puedo creer. No me lo creo, chicos. De verdad te lo digo, eh. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Penépolo para su casa. Necesito Pokémon fuertes, tío. Necesito urgentemente Pokémon fuertes. Siempre nos quedarán los yates. Y ya estaría. Esto no quedará así. ¡Nos retiramos! No tan rápido. Ahora me toca a mí estar al mando. Estás cometiendo una insensatez. Si el equipo Atalante pierde poder, nada frenará al equipo Gaviota en su conquista de Iberia. Buscaría alianzas con el equipo Pablemos. El equipo Naranjito. El equipo Imparapla. Imparapla. El equipo Imparapla supongo que serán catalanes, ¿no? Brutal. Brutal. Fulana, te doy la gracia por ayudarme. Ahora podré llevar a cabo mi plan para gobernar esta región. En cuanto a vosotros dos, me encargaré de que no volváis a ver el amanecer de un nuevo día. ¡Acompañadme! Y se pira. Y yo lo dejo por aquí. Tío, que mala suerte, ¿eh? ¡Ya no! ¡Vale, bueno, bueno, chicos! ¡Vamos por aquí! Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejaréis un like, comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana. Con más. Venga, chicos. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete!